En nombre de toda la Junta Directiva del Escogido Baseball Club, les doy la bienvenida a nuestro FanFest 2024, el evento que oficialmente marca el inicio de nuestra temporada. Puedo asegurar que estamos, al igual que ustedes, muy disarmados con el equipo que verán en el terreno, así como las novedades que les tendremos para maximizar su experiencia en el estadio. Me siento muy honrado de estar aquí esta noche, en el lanzamiento de la temporada 24-25, de nuestro equipo Los Leones del Estadio. Como su próximo presidente, me da mucha satisfacción lo ocurrido durante la temporada muerta al lograr la corona número 17. Creo que no es secreto para nadie que desde la temporada de la pasada hemos hecho un gran esfuerzo para lograr esa corona número 17. Y aunque no se logró, siento que sentamos las bases para alzar al conflicto este año. Sin duda, el escogido ha tenido la temporada muerta más activa en su historia. A todos esos jugadores recién llegados y a cambio, a los que grandeamos este año, y a los que hemos firmado viadínse al nivel, les doy la bienvenida a esta gran organización. Está de más decir que me siento muy complacido con los movimientos de la temporada muerta. Y es por eso que quiero resaltar el trabajo de nuestro aderente general, Luis Rojas, de su asistente, Ángela Rojo de Santana, y de todo un grupo de operaciones, porque las realidades que se han bajado, para que podamos decir hoy, que tenemos un equipo con el que hay que contar desde el inicio de la temporada. Sin miedo a equivocarme, este equipo de operaciones liderado por José Miguel, se quedó con hambre de ganar, y lo demostró con el trabajo realizado. Pero quizás la decisión más trascendental de esta temporada, fue entregar las riendas a nuestro club, a Álvaro Cunas, en quien creemos firmemente que nos llevará a la tierra protetida. Lo que he visto de Álvaro en todo este proceso, ha sido impresionado. Es alguien que está totalmente comprometido con el objetivo de ganar, y ganar ya. Y no es para menos. Álvaro, al igual que nosotros, creció siendo el pobidísimo, por lo que él conoce bien la tradición y la cultura de ellos, por los leones. Más importante aún, Álvaro reconoce el compromiso, y la responsabilidad que tiene ante usted, nuestra fanaticada. Les puedo decir que la actitud de los jugadores hacia él, y como está logrando todo lo que se ponga en un informe, me ha encantado. El escogido viene con el objetivo de ganar. Mientras en el terreno y las oficinas se hacen los esfuerzos para ganar la corona, también hemos trabajado para que ustedes los fanáticos tengan una mejor experiencia en el estadio. Y por eso, hemos preparado grandes cosas con promociones que nos acerquen más a la crisis. Ningún estadio será más animado que cuando jueguen los leones en el estadio Miquel y Acuamari. Súper emocionante el contexto. Le doy muchísimas gracias a José Miguel, a Eduardo, a la directiva de la zona del recorrido, por darme esta oportunidad de ser el manager de 2024-2025. Hemos concluido nuestra pre-temporada, donde esos muchachos que ustedes acaban de ver se fajaron, están preparados y emocionados también como lo estoy yo a que comience la temporada del miércoles. Les voy a dar una primicia. Nos diría que el miércoles va a pichar Elian Leiva, que va a abrir contra los Tigres del Liceo. Luego seguirá Phyllis Valdés, que muchos lo conocen, veterano de la liga. Eduardo Rivera, que lo presentaron temprano, que se ha ganado ese liderazgo a que pueda comenzar nuestro tercer partido de la temporada. Connor Thomas será nuestro cuarto abridor. Y nuestro quinto abridor será Víctor Santos. Nuestra meta es dejarlo solamente tener una tremenda temporada. Como todos ustedes lo saben, nuestro compromiso con los leones, con nuestras fanaticadas, será ganar la corona número 17. Y esa es nuestra meta. Junto con mi coche está, como lo he dicho las últimas dos semanas, para ser un buen mani uno tiene que tener un buen coche está. Así que junto con el coche está, nosotros vamos a tratar de lograr de ganar este campeonato este año. Así que muchas bendiciones y lo esperamos en mi año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.